La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires declaró al programa Caminos de Tiza, conducido por Mirta Goldberg, de interés legislativo y provincial. La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires declara de interés educativo, social y cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el programa periodístico Caminos de Tiza, conducido por Mirta Goldberg y que se emite desde el año 2000 por la TV Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a todas y todos. Y ustedes saben que estamos transitando los 40 años ininterrumpidos de democracia en nuestro país. Nos preguntamos si este es, debe ser un contenido escolar y en ese caso por qué y en ese caso cómo para todos los niveles. Nuestra bandera en estos 40 años estuvo más que nunca alta en el cielo. Falta en el cielo una águila guerrera En el cielo Del color del cielo azul lunar El color del mar Así en el altar Aurora y Radar Punta de flecha El aureo rostro y mirada Y por maestera Bella versión de Aurora realizada en FM Radio Nacional con muchas intérpretes, entre ellas Mavi Díaz, La Cabrón y varias más. Le doy la bienvenida a nuestros invitados, María Reigada, Claudio Altamirano. Gracias por estar aquí en este tema que nos toca tan de cerca a todos los ciudadanos debería tocarnos de cerca y a los educadores en especial. Bueno, tenemos mucho para comentar sobre lo que ya se está haciendo en nuestro país. ¿Qué debates les parece a ustedes que sería interesante que se abran en las escuelas, entre los estudiantes? María. Y yo creo que hoy veía imágenes recién de una jornada que tuvo una potencia muy grande donde valorábamos el proceso democrático. Obviamente, esto que vos dijiste al inicio del programa, estamos cumpliendo 40 años de democracia ininterrumpida y tenemos que comprender cómo fue ese proceso de lograr nuevamente la democracia. ¿Qué hubo antes? Comprender lo que fue la dictadura militar, ese terrorismo de Estado, pero también ver en estos 40 años qué cosas fueron sucediendo. ¿Quién convocó? Fuiste una de las promotoras. ¿Quién convocó a esa jornada y cuándo se hizo? En realidad la invito a Fernanda Díaz, le encantó y empezamos a trabajarla. Si me decís ahora la fecha exacta, no la recuerdo, pero fue el 28 de marzo. Hace poco. Fue la fecha que pudimos. Y la verdad que un poco era porque en algunos lugares, sobre todo desde la oposición, se nos plantea que los docentes se malinterpreta lo que realizamos en las escuelas, el debate necesario en las escuelas y se nos dice que estamos haciendo... Y ahora no me sale la palabra. Política. ¿Puede ser? No, la política siempre está. Es parte del hecho educativo y esto lo tenemos que entender. Sí, pero tiene mala prensa. Nos dicen que estamos adoctrinando. El adoctrinamiento es cuando no dejamos que nuestros alumnos y alumnas, que nuestros estudiantes, entiendan lo que están viviendo. Eso sería un adoctrinamiento. Para nosotros y nosotras es muy importante hacer un análisis de la historia. La historia no es una cuestión estática. Es un proceso en el que seguimos y actores de otras épocas hoy son diferentes en cuanto a personas, pero hay procesos que se continúan y que tenemos que ir analizando entonces de dónde vienen algunas cuestiones. Por un lado hay procesos y por el otro, y seguimos contigo, Claudio, es interesante también cómo se va viendo a la distancia esos hechos. Vos ocupaste una función muy importante en el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Durante cuántos años? Durante 11 años sostuvimos las políticas de memoria como políticas de Estado, porque, mirita, nosotros pensamos que más allá de los gobiernos hay algo que es absolutamente digamos significativo y valioso, que es analizar nuestro pasado reciente y que esto llegue a todo el sistema educativo para interpelar a nuestros niños, niñas, a nuestros jóvenes, para que creen nuevos sentidos a partir de lo que puedan analizar, comprender, reflexionar, pensar, sobre lo que fue una etapa del terrorismo de Estado y que puedan, de alguna manera, construir todo lo que tiene que ver con esto de sus derechos y la ciudadanía. Claro. ¿Y cuál pensás entonces que tiene que ser puntualmente este año el rol de la escuela? Me parece que es importante esto que trae María, ¿no? Ir al encuentro de estas ideas de un supuesto adoctrinamiento si se aborda este tema. Bueno, lo que hicieron en la provincia de Buenos Aires es absolutamente valioso y hay que entenderlo en esta amplitud de convocar a las nuevas generaciones, de generar espacios. Te referís a la jornada. A la jornada que se hizo en la provincia de Buenos Aires. También se hizo en Entre Ríos, en Concordia. Y ahí lo que podemos analizar como educadores es que, más allá de algunas calificaciones que quieran poner de expectiva, nosotros tenemos que construir la democracia a partir de otorgarle a nuestros jóvenes la palabra, escucharlos atentamente, saber qué sienten, qué piensan, qué dicen, qué hacen, cuáles son los desafíos que tienen por delante y generando espacios de reflexión y participación militar es construimos democracia. Entonces, no hay que tenerle miedo a lo que se pueda decir que se habla desde el prejuicio, desde la ignorancia porque realmente cuando se hacen jornadas como se hizo en la provincia de Buenos Aires o esta que te digo en Concordia y Entre Ríos, vemos el valor que tiene el protagonismo de nuestros jóvenes en el uso de la palabra y en el construir democracia que es justamente lo contrario a estos proyectos negacionistas, totalitarios que se están imponiendo lamentablemente tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Y, ¿te parece, por ejemplo, importante, María, a lo mejor algo de esto y seguro estuvo presente en la jornada, qué derechos se perdieron durante la dictadura y qué derechos se recuperaron? Es parte de, es más, parte de cuando me tocó a mí dirigirme a los estudiantes y las estudiantes fue justamente la acción política fue la que se perdió. Por lo tanto, el organizarnos para resguardar nuestros derechos se había perdido. El derecho a protagonizar la política, el derecho incluso no podíamos tener en las escuelas los centros de estudiantes. Pero, además, yo te cuento que esta jornada es producto de muchos años de trabajo en las escuelas desde el sindicato docente, yo, además, soy creadora del SUTEBA junto con otros compañeros y compañeras. Recordemos que fuiste directora de escuela, además. Directora de escuela, me jubilé como directora de la CPM, que es un organismo autártico de la provincia de Buenos Aires y desde la subsecretaría de derechos humanos de la provincia de Buenos Aires, que están desarrollando diferentes programas. Desde el sindicato docente se ha hecho un trabajo muy importante de ir a los juicios por delitos de lesa humanidad, donde los estudiantes reconocieron lo que pasó en la época de la dictadura, pero también contrastaron con quienes acusados pudieron tener la posibilidad de la defensa. Estos procesos para nuestros estudiantes han sido muy interesantes y creo que entender además lo que significa la acción política, que es la acción transformadora, la acción que se realiza además con lazos solidarios, con organización en las escuelas, en la comunidad educativa, me parece que eso es muy importante para formarnos, para defender la democracia. Defender la democracia, 40 años de democracia, imposible olvidar ese día con el presidente Alfonsín. Compatriotas, iniciamos todos hoy una etapa nueva de la Argentina. Iniciamos una etapa que sin duda será difícil porque tenemos todos la enorme responsabilidad de asegurar hoy y para los tiempos la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina. Y por supuesto ese comienzo, esa recuperación de la democracia fue trayendo paulatinamente nuevos aires en educación. Tendríamos que recordar un poco hechos concretos que se fueron conquistando, por ejemplo, en educación. A ver. Bueno, se ha hecho mucho y como decía María, fundamentalmente el trabajo que se hizo en cada una de las escuelas, cada compañero y compañera docente, primero de manera voluntaria, con claridad conceptual, en la práctica, estando en la escuela, con los chicos trabajando, pero después bueno, se fueron generando proyectos, proyectos en donde desde el Estado, que esto lo creo que es para tener en cuenta, se generaron políticas de memoria, políticas de derecho humano, en donde esto le da una bala a esa práctica docente, esa cotidianidad que los maestros y maestras hacen en las aulas. y políticas de acceso a la educación en los diferentes niveles, me parece que es importante recordar todo, lo que ha sido desde la creación de universidades, lo que ha sido el plan fines, para que aquellos que no pudieron completar algunos de los niveles puedan hacerlo, lo que ha sido el conectar igualdad. Sí, y en el marco además la escuela secundaria es obligatoria desde que logramos la sanción de la nueva ley de educación. Y yo me quedé pensando todavía lo que me habías preguntado en la otra etapa, creo que además es importante que nuestros alumnos y alumnas comprendan que la dictadura se impuso para modificar el modelo económico y analizar los procesos de los distintos modelos económicos y cómo impactan en nuestros derechos también es necesario para que podamos entender cuál es la realidad que estamos viviendo en estos momentos en nuestro país donde tenemos crecimiento económico pero no tenemos reparto de la riqueza qué es lo que necesitamos para que eso se logre y cuando hablamos de reparto de la riqueza también hablamos de garantizar los derechos sociales uno es garantizar la educación vos marcabas esto y creo que las nuevas construcciones de escuelas las tenemos que valorar las universidades a las que pueden llegar los pobres lo tenemos que valorar y siempre decimos nosotros que no es solamente garantizar el ingreso sino garantizar el egreso de cada uno de nuestros alumnos y alumnos y para eso se necesitan políticas sociales también cuando estuviste en la gestión Claudio vos observabas que estos eran temas incómodos para los docentes y en ese caso cómo se los ayudaba o cómo hay que ayudarlos a ver siempre son temas que pueden generar en cierto sector resistencia creo que la posibilidad concreta desde un programa desde el estado que genera desde los recursos necesarios para poder introducir el debate la reflexión el cuestionamiento el pensamiento crítico y de protagonismo a los jóvenes y a los compañeros y compañeras docentes esto es una manera creo que no hay que sobreestimar tampoco y yo creo que es el lugar preponderante el trabajo que vienen haciendo desde hace muchísimos años los docentes en las distintas jurisdicciones y que vienen trabajando también con esas resistencias que aparecen pero creo que fundante es esto que marcaba Raúl Alfonsín que es la creación de la democracia generando espacios democráticos en las aulas en cada escuela en cada distrito en cada uno de los lugares nosotros vamos construyendo elementos para contrarrestar todos esos prejuicios todos estos miedos porque hay que tener en cuenta que el terrorismo de estado impuso miedo y eso quedó muy impregnado y entonces a veces estos temas pueden producir esto de bueno ¿cómo será? creo que hemos logrado a través de los años esta posibilidad de decir bueno estos son temas que hoy están avalados desde el marco teórico desde el marco conceptual desde todo lo que se ha diagramado en educación y entonces más allá de las efemérides como son el 24 de mayo marzo perdón o el 30 de abril día del coraje civil en la ciudad de Buenos Aires donde los docentes tienen que reflexionar a partir del artículo 3 que dice que claramente que en cada una de las escuelas en la ciudad de Buenos Aires debe abordarse el tema de lo que fueron las luchas de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo bueno por otro lado creo que hay datos objetivos hay documentación absolutamente objetiva a la que se puede recurrir como por ejemplo analizar cuáles fueron las leyes sobre todo ligadas a educación que se sancionaron a partir del retorno a la democracia bueno se hizo una jornada trabajaste en la gestión nos importa mucho poder también escuchar a los jóvenes a los adolescentes que están en la escuela secundaria y con ellos vamos en el próximo bloque bueno seguimos entonces estamos de este lado con Nahuel Dominichis con Tomás Bordón y seguimos también con nuestros invitados la senadora María Reigada y el educador Claudio Altamirano ¿ustedes qué edad tienen a ver Tomás? 17 años ¿y vos? yo 16 bueno nacieron por supuesto en democracia nos gustaría que nos cuenten por qué les interesó participar en la jornada bien arranco yo dale bueno principalmente participar en la jornada me parece muy importante bueno agradecer también a este espacio porque bueno creo que nosotros bien lo aclarabas como hijos de la democracia debemos defenderla y el hecho de encontrarnos acá es un espacio que se da a los estudiantes para poder marcar cuáles cuáles son los pasos a seguir y cómo debemos defender esa democracia a mí me interesa mucho participar y contar cómo se labura también y cuál es el trabajo que tenemos los estudiantes desde nuestros espacios desde nuestros colegios desde nuestros espacios de militancia también y cuán importante es trabajar en base a las personas que antecedimos o sea a las personas que seguimos construyendo en base a lo que se logró creo que cada victoria que costó mucho nosotros debemos seguir trabajándola para que no volvamos a cometer los mismos errores que por ahí se dieron en el proceso de dictadura cívico-militar y vos Nahuel y bueno yo creo que la importancia de trabajar este espacio como jóvenes es que no solo seguimos con las luchas que nos brindaron y que nos dieron el lugar sino podemos alzar nuevas voces nuevas perspectivas y así seguir evolucionando tanto estos espacios como lo que significa la democracia hoy en día y también como nuestra importancia en nuestra voz por todo lo que significa y por todo lo que nosotros como nacidos en democracia tipo las opiniones que tenemos o como lo vemos de un punto en el que no lo vivimos en cierto punto en los años de dictadura como vivimos el después con la historia que aprendimos cuando decís la historia que aprendimos en parte seguramente te referís a la escuela ustedes cuentan con los docentes reciben de los docentes alguna propuesta puntualmente en relación a los 40 años trabajar algunos conceptos hacer actividades bueno en mi escuela ya desde sus inicios trabaja mucho con la democracia y la memoria en muchos proyectos diferentes y este año al menos mi grupo está trabajando de jóvenes y memoria que es un proyecto en el que justamente trabajamos temas traemos historia o lo que interviene en nuestra sociedad bueno en mi escuela también se han hecho desde sus comienzos como jornadas de derechos humanos bueno también participamos y somos organizadores hace 18 años más o menos de la carrera de Miguel contá porque no todos saben cuál es la carrera de Miguel es una carrera que se originó en Roma hacia un atleto atleta atleta detenido desaparecido en dictadura militar que también era un poeta y en nuestra comunidad en Berazategui estaba y vivía la hermana y la familia y desde nada escuchamos la historia y quisimos recrear en nuestra comunidad acá en Buenos Aires y en el Conurbano esa carrera para seguir defendiendo los derechos la memoria y seguir alzando su historia Tomás la escuela los docentes y creo que bueno están constantemente pienso de la escuela el docente la figura docente dándonos como como el pie a que nosotros sigamos mucho se habla ahora en la actualidad de que el docente nos adoctrina hablándonos de la consigna del nunca más de hablar de democracia es adoctrinar y yo pienso que están en lo equivocado las personas que dicen eso son negacionistas totales por el hecho de que no hay un curro en los derechos humanos y un docente no adoctrina por enseñarnos cuál fue la lucha de abuelas de madres y la búsqueda constante que tenemos de nuestra identidad como pueblo claro seguramente a ver desarrollar conceptos como qué es la libertad de expresión qué es el estado de derecho qué es un gobierno de facto no es estar adoctrinando no estamos con Nahuel estamos con Tomás pero también quisimos escuchar a Luna Lorenzo Hola mi nombre es Luna vivo en Ambiente Bron distrito de zona sur de la provincia de Buenos Aires estoy cursando en mi último año de secundaria y soy un militante peronista hace algunas semanas participé del evento de educación como práctica de la democracia donde me invitaron a exponer contando desde mi lugar cómo es la construcción de la memoria en los colegios me pareció importante mencionar la participación y organización estudiantil con respecto a la memoria a la verdad y la justicia a través de los centros de estudiantes y otros espacios integrados por secundarios y también conté en cuanto a mi experiencia personal que siempre tuve la suerte de presentar una institución donde la práctica de la construcción de memoria siempre fue activa por parte de toda la comunidad educativa pero entiendo que también en otras instituciones el hablar sobre la última dictadura cívico-militar no pasa más allá de una clase de historia y es ahí donde creo que conjunto a la comunidad educativa a los docentes y los centros estudiantes el rol tiene que ser activo y los militantes secundarios tenemos que estar presentes para transmitir mediante actividades a nuestros y nuestras compañeras de secundarios esta construcción de memoria de la que estamos hablando la verdad a mi me pone muy contenta pertenecer a un espacio donde sé que los derechos humanos son una prioridad tanto sea el espacio institucional por el colegio al que voy o la organización en la que invito que es el Movimiento Mayo y bueno nada para cerrar igual que ese día me gustaría finalizar con un pueblo con memoria es democracia para siempre le agradecemos a Luna voy a hacer un comentario antes de darle la palabra a nuestros invitados tanto Luna como vos Pablo seguramente vos Nahuel también tienen algún tipo de militancia de participación no es el caso de todos los estudiantes secundarios entonces me gustaría que nos digan qué intercambio tienen con otros estudiantes que no son militantes que a lo mejor aún no se interesaron por estos temas cómo los ayudan a acercarse bien yo por mi parte soy al igual que Luna militante del Movimiento Mayo y nada la verdad que es totalmente normal es como militar que se yo en un centro de estudiantes en el colegio no por por lo menos desde mi parte yo soy peronista militante peronista y no porque mi compañero no tenga la misma idea o el mismo pensamiento acerca de un de un tipo de política partidaria no voy a por más que no coincida con él no lo voy a excluir de alguna actividad o de algo parecido y de aquel que tiene duda este siempre tratamos de bueno de guiarlo o de comentarle cuál es cuál es lo que por ahí le puede llegar a servir futuramente pero es totalmente igual capaz nosotros por parte de la militancia política desde un movimiento podemos llegar a tener actividades porque sabemos que desde el movimiento vamos a tener la ayuda también pero los que no tienen los que no militan en un movimiento político es totalmente igual Nahuel yo creo que la mejor manera de atraer a Estados Unidos no sé si atraer pero hacer que se despierte el interés es educar tanto educar desde lo que pasó tipo educar porque cuando alguien ves que nos interesa o dice como siempre está desde el lado de eso porque si a mí no me interesa si a mí no me interpela o sea ¿qué me importa a mí? no hay que aprender y y tener en claro y presente que toda esa historia también nos marca una huella hoy en día y que todo lo que todas esas luchas todo lo que pasó tanto en la dictadura forma la historia y forma lo que hoy en día es nuestra sociedad entonces yo creo que la mejor manera de justamente despertar ese interés es enseñar simplemente bueno Claudio un comentario un comentario que absolutamente valioso que en un programa como el tuyo en la televisión del Estado se permita la palabra de nuestros jóvenes porque esto nos ubica en tiempo y en espacio que no todos los jóvenes han asumido un discurso negacionista sino que hay jóvenes que están ávidos de conocer nuestro pasado reciente para resignificarlo escucharlos a ellos nos permite ser medianamente optimistas y pensar que un futuro diferente es posible que bueno que es que en el Estado en la televisión pública puedan escucharse las voces de los protagonistas de nuestro quehacer que son los jóvenes Senadora A mi me encanta escucharlos es la segunda vez que escucho a cada uno de ellos así que todavía más enriquece lo que lo que puede lo que puede entrar por mis oídos pero me parece que es importante remarcar que para la democracia no es algo que aprendemos y que está ajeno a nosotros la democracia la practicamos y la practicamos también adentro de la escuela y las organizaciones estudiantiles ayudan a que nuestros jóvenes nuestros adolescentes practiquen democracia y esto es escuchar al otro a pesar de la visión política que cada uno de ellos o de ellas puedan tener y convivir con estas diferencias en un proceso democrático donde además también se eligen y por lo tanto se tienen que expresar las ideas de cada cual de las agrupaciones si es que existen y si no de los delegados las delegadas que se están proponiendo y esto nos enseña entonces que no hay castas políticas que hay actores y actrices en nuestras políticas y que se desarrollan tanto en el ámbito barrial como en el ámbito estudiantil en el ámbito sindical y también por supuesto después en los procesos que necesitamos para saber quién va a conducir los destinos de nuestra patria en nuestra provincia y en nuestros municipios seguimos entonces Tomás Nahuel hemos escuchado a Luna y ahora Fiorella de Luca hola me presento mi nombre es Fiorella de Luca soy alumna de quinto año de la escuela secundaria número 3 de Vieites hoy vengo a contarles sobre nuestra experiencia en el programa Jóvenes y Memoria junto a mis compañeros y compañeras del colegio al cual fue algo muy lindo muy emotivo ya que trabajamos sobre un joven desaparecido en la dictadura militar y también nos unió mucho a nosotros como como compañeros como como institución básicamente ya que también nos unimos más con los profesores directivos trabajamos mucho fue muchas investigaciones las que hicimos muchos trabajos juntos y eso fue algo que nos ayudó mucho a conocernos más entre nosotros a tener más experiencias como compañeros y la verdad es que estuvo muy bueno amamos el lugar amamos todo lo que fue el proyecto y como se fue llevando a cabo y la verdad es que esperamos este año volver a repetirlo y el poder participar de de chapa bueno la jornada en la que estuvieron estos estudiantes se llamó a ver no me quiero equivocar educación como práctica de la democracia participaron alrededor de 300 estudiantes querías comentar algo Nahuel si yo también quería comentar y aclarar que todos estos temas si bien mucha gente lo confunde no 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 todos somos seres políticos somos seres que siempre estamos practicando la política porque es todo tema que nos interese que nos interpele como sociedad y comunidad y como ciudadanos exacto y como ciudadanos entonces en estos a veces discurso de odio que vienen desde hay estos y algo despectivo hacia un partido hay que entender que no que si bien hay gente y hay organizaciones que militan desde el partidismo que no siempre es así o sea que no refiere a un partido sino refiere a todo ser que habita en nuestra comunidad además en Argentina y que son temas que nos interpelan a todos de la manera que sea bueno para ir terminando este bloque contanos Tomás que te dejó este encuentro esta jornada bueno con qué expectativa llegaste y que te dejó y llegué con la expectativa de aprender más de lo que por ahí vengo en todos estos años yo ya estoy en sexto año de la secundaria de la 57 de Ría Davia y nada estos espacios la verdad que siguen siendo a mi criterio espacios de transformación de reconstrucción de reconstruir porque bueno ya toda la militancia todas las victorias que se fueron consiguiendo llega el proceso de reorganización nacional y nos mató todos los sueños y creo que nosotros desde nuestro espacio como estudiantes debemos volver a sacar a flote eso hoy por hoy he escuchado por ahí que es el peor momento para militar y yo pienso que no porque en el momento donde la cosa está jodida es donde debemos salir donde militar y creo que militar no es solo salir a la calle lo dije en la plata es pegar un afiche es hablar con los compañeros es debatir consensuar es un montón de cosas militar y bueno retomando la pregunta fui con unas expectativas muy altas y la verdad que en el proyecto en el encuentro lo pude conseguir que fue compartir aprender y sobre todo escuchar las diferentes posturas de mis compañeros compañeras y compañeres así que nada eso y vos Nahuel contanos brevemente con qué preocupaciones llegaste a la jornada y qué te dejó mi mayor preocupación era de que como siempre obviamente si bien también estamos nosotros que lo tomamos desde este interés siempre está el joven que es medio desinteresado y tenía miedo de que haya como grupos que así que lo tomen desde ese lado estoy acá para perder hora de clase o estoy acá para simplemente pasar un momento más y me llegó una gran sorpresa al ver que no que todos los jóvenes que estaban ahí estaban totalmente de un interés y de un sentimiento de querer aprender impresionante que me impactó mucho bueno siguen con nosotros un ratito más nuestros invitados también por supuesto y en el próximo bloque vamos a escuchar a una profesora de historia Mariana Agüín seguimos entonces por qué y cómo abordar desde la escuela los 40 años de democracia el testimonio de la profesora de historia María Florencia Agüín creo que es muy importante trabajar los 40 años de democracia en las escuelas creo que sí es un contenido escolar fundamental y es más que importante es una oportunidad también que tenemos en la escuela para pensar la democracia y pensar los últimos 40 años de democracia en la Argentina teniendo en cuenta además de que las generaciones que habitan en las escuelas son generaciones que nacieron en democracia por tanto la función de la escuela es construir memoria y ya pensar que 40 años ininterrumpidos de democracia son un motivo de celebración y de festejo y si el rol de la escuela es construir memoria y problematizar en nuestro presente este momento es la oportunidad que tenemos para trabajar y abordar este tema ¿qué actividades se pueden realizar para trabajar los 40 años de democracia? se me ocurre que lo podemos abordar de múltiples formas lo principal es diseñar propuestas que estén vinculadas con nuestro presente y con el presente y las inquietudes de nuestros estudiantes invitar a participar a todos y todos los estudiantes de la escuela no limitar pienso ahora no limitar y estructurarlo a una sola disciplina porque los 40 años de democracia nos atraviesan a todos más allá de la materia que damos pienso que al ser una historia tan reciente tenemos un montón de documentos y de archivos audiovisuales de canciones que se pueden trabajar consignas de diferentes momentos de la historia argentina contrastar esas consignas con consignas actuales aprovechando la emergente de que estamos en un año electoral también pienso en el fenómeno por ejemplo de la película 1985 como fue tomada por los jóvenes y como despertó inquietudes en ellos de saber qué fue lo que pasó bueno aprovechar ese emergente se puede armar un cine de debate sí creo que las actividades que armemos para trabajar los 40 años de democracia se tienen que dar en un ámbito participativo y democrático también si decimos que la democracia es una forma de vida que queremos para siempre bueno en la escuela y en todas nuestras actividades y nuestros diseños que realizamos yo creo que durante todo el año esos principios democráticos tienen que estar también podemos identificar ámbitos participativos en la escuela la historia de la escuela en los diferentes momentos desde 1983 hasta hoy cómo la democracia tuvo avances tuvo retrocesos qué derechos fuimos conquistando qué derechos vemos quizás vulnerados trabajar un poco bueno cuál es la deuda que tiene la democracia con nuestro presente con qué cuestiones que nos duelen tenemos que saldar y eso es fundamental que la escuela se encargue que la escuela se encargue de trabajarlo y siempre creando ámbitos participativos de debate de escuchar al otro imaginemos además que trabajar con generaciones que nacen en democracia también van a surgir nuevas preguntas nuevas respuestas y va a enriquecer las propuestas y va a enriquecer el presente de nuestro país le agradecemos a Mariana Buin y les pregunto a nuestros invitados jóvenes de despedida nos gustaría que nos comenten lo que acabamos de escuchar y también qué necesitan de un profesor de historia bien Tomás arrancaría yo bueno la verdad que es de suma importancia tener un profesor de historia que nos cuente cómo es la historia creo que cada actividad que se hace el alumno va a estar dispuesto a hacerlo y nada lo que quiero yo de un profesor de historia es tener un profesor memorioso que nos cuente la historia la historia de verdad sin puntos ni coma que no tenga miedo a nada que no tenga miedo a que a que lo juzguen o que se diga de que están adoctrinando porque no están adoctrinando están contando la historia de verdad y que la consigna memoria, verdad y justicia esté presente siempre en la clase de historia hasta que la juventud implemente el nunca más el nunca más este a al proceso de reorganización nacional a la dictadura cívico-militar a a las a las limitaciones digámosle sí a a la libertad sí a a expresarnos a a debatir a a pensar este y no tener siempre un solo pensamiento ¿no? que el pensamiento crítico sea fluido y que todos podamos tener nuestras posturas sobre lo que queremos ¿no? creo que que eso sería lo ideal para una clase de historia gracias Tomás Nahuel y yo lo que más espero de tanto un profesor de historia como uno puede ser de política de temas así que intervenga nuestra historia justamente yo creo que la mejor forma de enseñar es el interés si yo escucho despertar el interés el interés si yo escucho un profesor que no se interesa por el tema que está enseñando no me va a despertar nada a mí siempre contar como como de un punto de interés un punto de que te gusta de lo que estás enseñando que te interesa que te apasiona que te apasiona tipo porque si yo escucho y me ha pasado escuchar profesores que que simplemente cuentan como si estuvieran leyendo un cuento más la verdad que a mí no me da aunque por más que a mí me interese todos estos temas me cuesta porque es difícil porque no te transmite entonces yo lo que busco es eso y también como dijo mi compañero de que de que enseñe como es y no desde un punto ni desde un punto subjetivo enseñar como es y como se dice en la historia y como han estudiado tantas personas bueno me despido de ustedes también de Luna de Fiorella que nos aportaron al programa y queremos agradecer también muy especialmente a los docentes de las escuelas que tanto colaboraron para traer a los alumnos hoy aquí a compartir este programa con nosotros gracias chicos otra vez bueno hemos escuchado a Mariana Buin ¿qué te surge Claudio? me surge lo de siempre que importante que valioso y que significativo es poder haber en espacios que son del Estado la palabra y las voces de aquellos que trabajan cotidianamente día a día en el aula con estudiantes con niños con niñas y donde tienen propuestas para generar conciencia crítica reflexiva para formar seres humanos pensantes y críticos de la realidad creo que las palabras de los jóvenes que hoy estuvieron en tu programa más los testimonios que hemos escuchado son relevantes valiosos y que tienen que tener digamos tanto un protagonismo en lo que es el sistema educativo como es también lo que es el Estado en una televisión que tiene que estar abierta a estas voces porque estas voces son negadas y silenciadas y nos están poniendo que hay otros jóvenes con otra visión del mundo que no es la que precisamente es mayoría como pudimos observar hoy aquí bien sí creo que es importante resaltar esto que también decía Mariana de relacionar con el presente y de hacer un trabajo interdisciplinario en las escuelas María sí creo que también tenemos que remarcar que es muy importante los procesos de investigación en las escuelas y esto lo remarco porque bueno cuando yo estaba como maestra todavía existía el séptimo grado en la provincia de Buenos Aires recuerdo que veíamos diversos libros de historias para poder comparar como los historiadores también le ponen una mirada propia y es necesario que veamos las distintas miradas para que pudiesen interpretar la historia y lo repetimos los procesos se continúan tomando esto que decís María y ahora te dejo continuar hubo en estos días la declaración de un político que dijo que la democracia no le cambió la vida a nadie me parece que otra iniciativa interesante de investigación es justamente que los chicos puedan salir a preguntar a los adultos cómo cambió la vida de ellos básicamente cómo cambió la vida de los y las argentinas de los estudiantes cómo cambió la vida de los jóvenes cómo cambió la vida de los padres porque esos testimonios que son historia oral también son importantísimos seguí mira esto esto que vos decís bueno algunos además podemos contar cómo fue el momento en que empieza la dictadura de estado y cómo fue recuperar la democracia porque además hubo también intervención de los sectores de trabajadores para de los partidos políticos para lograr nuevamente establecer el proceso democrático y después tuvimos en estos 40 años momentos en que esa democracia corría peligro y también lo tenemos que analizar pero se vivió en términos de garantía de derechos situaciones absolutamente diferentes cuando no tuvimos democracia y cuando sí la tuvimos y hasta los procesos que los pueblos van generando nos hablaron también de elecciones por distintos procesos políticos pero también creo que tenemos que relacionar lo que significan los cantos de sirena y después las políticas reales que se implementan en nuestro país eso también es algo que tenemos que hacer comparaciones para creo que lo más importante es formar a nuestros pibes y a nuestras pibas en la posibilidad de tener la crítica suficiente para poder decidir después en el proceso de la democracia y hoy los pibes además hoy no lo dijeron me llama la atención pero casi siempre cuando nos juntamos con estudiantes de estas edades nos plantean que a pesar de la ley de ESI en las escuelas cuesta tomar la educación sexual integral por lo tanto si esto que está planteado en una ley todavía no lo hemos podido implementar del todo también tenemos que ir viendo cómo se van construyendo las leyes nos ayudan a proyectar después esos pasos fundamentales de luchas internas incluso en la sociedad para comprender por qué determinada ley la tenemos que llevar adelante sí creo que 40 años de democracia también abre la posibilidad de pensar en el funcionamiento democrático al interior de las instituciones que es en relación a los estudiantes por un lado el funcionamiento de los centros de estudiantes pero en relación a los docentes también Claudio es como la ABC la práctica docente es fundamental generar espacios en donde se viva la democracia desde el consejo del aula hasta el no usar la palabra monopólicamente sino cederla generar siempre el debate la reflexión y generar que ellos sean los protagonistas no ponerse en el lugar de yo sé vos escuchás sino que bueno tener una escucha y una atenta atención a lo que ellos traigan porque por ejemplo escuchando lo que dijo Tomás esto de pensar que el pasado sirve para reflexionar sobre el presente pero también para proyectar sobre un futuro y eso se construye día a día en cada escuela en cada aula bueno ustedes saben que el Ministerio de Educación además de sacar un montón de materiales que ahora vamos a ver materiales que lo digo ya porque van a empezar a preguntar van a llegar a las escuelas hacia mitad de año o sea va a haber mucho tiempo para trabajar con ellos pero es muy valioso el portal del Ministerio de Educación y hay que consultarlo permanentemente porque tiene una cantidad de material impresionante me refiero al portal Educar que tiene en este momento para cliquear un apartado que se llama 40 años de democracia entonces mientras van esperando que lleguen los materiales ya se puede ir consultando en el portal me voy a ir despidiendo de ustedes y le vamos a dedicar un buen ratito a la bibliografía que les parece vamos a ver la primer propuesta que es más democracia más derechos estamos viendo los materiales del Ministerio de Educación de la Nación de la Dirección de Derechos Humanos Género y Educación Sexual Integral hay para los distintos niveles nivel primario nivel secundario y algo para nivel inicial esto que estamos viendo esta fantástica obra que hizo el artista Bernasconi está en tamaño enorme y es parte de lo que va a llegar a las escuelas es un afiche y se puede por supuesto poner en cualquier lugar de la escuela nos vamos a ver otra serie de materiales esta es Las Abuelas nos cuentan una nueva colección por el derecho a la identidad este libro se llama Autoridades que habilitan y hace referencia a la autoridad pedagógica son materiales para leer para reflexionar para discutir para hacerse preguntas para intercambiar seguimos con otro derechos de niños niñas y adolescentes importante que conozcan sus derechos solo a partir de conocerlos pueden defenderlos y este otro que se llama Memorias y hace referencia a la pedagogía de la memoria y hace referencia al holocausto y hace referencia a distintos acontecimientos de la historia que es importante recordar le voy a pedir ahora ayuda a nuestro invitado Claudio Altamirano para este libro de su autoría que es identidad educar en la memoria contanos un poquito Claudio identidad en la memoria tiene que ver con todo lo que se trabajó durante 11 años con el testimonio directo de las madres de las abuelas de los nietos y nietas restituidos es la síntesis también del trabajo que se hizo en cada una de las escuelas y fundamentalmente tiene como valor sintetizar como el testimonio de abuelas madres nietos restituidos y organismos de derechos humanos intervinieron con nuestros jóvenes y con nuestros niños y niñas para generar esto recuperar la memoria de nuestro pasado reciente bueno y tiene su versión en inglés o sea este libro que publicaste reúne tu experiencia de muchos años en la gestión sí resume eso y está también las historias particulares de cada una de las madres y abuelas y nietos restituidos que visitaran las escuelas y el trabajo que se hizo con eso a partir de ese testimonio en cada una de las escuelas y tiene su versión en inglés sí tiene una versión en inglés porque así como nosotros queremos generar puentes con las nuevas generaciones creemos que también hay que generar puentes con otros con otras naciones porque así como los discursos del odio xenófobo racista y discriminadores han nacido en Europa y se están instalando también tenemos que generar cuáles fueron las resistencias que hubo a esos proyectos y qué mejor que un libro traducido en inglés en plena época de pandemia bueno les agradezco mucho a los dos la participación y nos vamos despidiendo de todos creo que tenemos que pensar a ver que estos 40 años de democracia fueron valiosos fueron imprescindibles retomo esta idea que planteaba Mariana Wynne de festejar creo que realmente hay que festejar con alegría que hay que festejar con toda la comunidad educativa pero además de festejar comprometerse en la participación es la mejor manera de ser custodios de esta democracia gracias hasta la próxima semana auspició este programa CETERA Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina SUTEBA Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires acompaña este programa de la Educación de la Educación de la Educación